Este jugador de Fortnite ganó un torneo y miles de dólares gracias a una base en el aire, así es como lo hizo. Su nombre es Kray, este es el mismo tipo que hizo mundialmente famoso curarse dentro de la tormenta en las finales de la FNSS, después de desaparecer durante dos años está de regreso. Ahora su estrategia es comenzar su base en el cielo desde el océano, una vez que se queda sin materiales baja para recolectar más, él está tan lejos que es difícil de ver, luego usa paredes preeditadas para continuar, de modo que abren camino hacia la zona mientras todos se pelean debajo de ellos. También llevan un montón de pescados, pero se están quedando sin materiales, por lo que Kray hace una jugada muy inteligente. Su compañero se auto elimina en la tormenta para darle 150 materiales a Kray. Ahora la zona está aquí y los últimos jugadores asumen que alguien se está curando dentro de la tormenta para ganar, pero este no es el caso. Kray está en una base en el cielo y finalmente obtiene la victoria. Kray está de vuelta.